En el marco del plan Plaza Segura, a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, se celebró la inauguración de la Plaza Segura Sumar 4, la que entregará nuevos espacios de recreación y áreas verdes a más de 96 familias en el interior del complejo habitacional Sumar 4. La ceremonia estuvo acompañada por los vecinos del sector, dirigentes vecinales y autoridades municipales, quienes además disfrutaron de una muestra artística con el grupo folclórico Raypillán, un organillero y un cóctel preparado para todos los asistentes. Las comunidades, mientras más fuertes, más sólidas, más de apoyo son entre ellas, mucho más permiten que la gente tenga una mejor calidad de vida. Es el gran mensaje que yo como alcalde quiero transmitirle a ustedes, de que esto que hoy día se inaugura sea el inicio de nuevos sueños. El proyecto Plaza Segura Sumar 4 recuperó un espacio público abandonado con una inversión de más de 50 millones de pesos, financiados en conjunto por la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Municipalidad de San Joaquín, pero que fue posible gracias al trabajo y apoyo de los mismos vecinos. La idea principal de esto es que nos reunamos como comunidad, nos organicemos y progresemos. Este es el primer pie para progresar. Y una vez más doy nuestro más sincero agradecimiento a todos los funcionarios de la Municipalidad. Este renovado espacio permitirá la reunión de los vecinos que podrán compartir de manera segura en un lugar que hoy vuelva a revivir. Esto no es una gran, gran plaza, pero para nosotros es inmensamente grande, porque no existía, porque no teníamos una luz, era todo oscuro. Daba miedo salir por la oscuridad, la inseguridad. Hoy no. Es hermoso, como estaba antes, quedó súper lindo. Y me alegro, no entones, que haya un poco más de seguridad. Un proyecto que busca mejorar la calidad de vida de las comunidades y crear espacios aptos para el crecimiento sano de nuestros niños y niñas. Hoy los vecinos de Sumar 4 podrán vivir más seguros. ¡Gracias!